...el panorama definitivamente por las fechas navideñas y lo que significa para los viajeros. Seguimos para contarles que conforme avanzan las festividades navideñas, se dinamiza el comercio en arterias como la Avenida Duarte y la José Martí. Y es que por tradición se convierten literalmente en un mar de personas que acuden a realizar sus compras. Pero en esta ocasión, con el agregado de la pandemia que afecta al país y al mundo, pues la situación al parecer no está igual. Janet Fernández estuvo en la zona y nos cuenta más. Para los gerentes de tiendas formales establecidas en la Avenida Duarte, las ventas han mejorado considerablemente en los últimos días y expresan que ante el flujo masivo de personas, tratan de hacer cumplir los protocolos para evitar los contagios del coronavirus. Esperábamos que se viva bastante bien cuando el gobierno pusiera la tarjeta, la cédula y todas esas cosas. Sabes que la gente sale a consumirlo de una vez. En pocos casos como antes, tú tenías una familia entera en el establecimiento y por eso se veía tanto tumulto. Pero para quienes se ganan la vida en los negocios informales que copan las aceras de la Avenida Duarte y José Martí, la realidad es otra. Mientras que quienes acuden a hacer sus compras se refirieron a la situación económica y el poco cuidado que tienen algunos ciudadanos para evitar contagiarse. La gente no se pone la mascarilla. Andan siempre con la nariz afuera, sino con la mascarilla aquí abajo. La gente no se cuida, todos los que se viven pegados de uno. Están a buen precio las cosas aquí, aunque el poder adquisitivo de uno no está muy bueno porque hay desempleo. Lo poco que uno gana le da para poca cosa hoy en día, lamentablemente. En tanto que en la zona donde acuden miles de ciudadanos a realizar compras para estas fechas, se observó una activa vigilancia policial. Janet Fernández, Noticias Telemicro.